¡Vai, rabbit! ¿Qué dices? Voy a caer en el sitio más random que existe, ya te lo digo. Yo he caído en el tomate este, raro. ¿En esta casa ha caído alguien o qué? Sí. Vale, pues yo creo que le puedo enchufar. Voy contigo. Espero que no le hayan tocado nada, porque yo llevo una escopeta. Yo tengo una AK gris, ya, ahora para ti. Vale. He entrado yo, me están aquí campeando. Voy. Aguanta, aguanta aquí. Toma. Se está echando algo, ¿eh? Sí. Le quita 72, 76 menos. Vale. Se va para arriba, está reventado. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Uno ha tumbado. ¿El otro? El otro está abajo. Por arriba. ¡Buena! ¡Jujú, me lo iba a cargar! ¡Uy, qué escopeta lleva este más fresca, chaval! Hay gente detrás, justo en los negros, tú. Y otro aquí arriba. Menos 29 en gris. Voy a echarme esto. Hay gente aquí, izquierda, arriba, arriba. Justo en el tejado ahí arriba. Sí, sí, la había dado yo, la había dado yo. Sí, sí. Con mucha le he pegado, chaval. Oye, otro abajo. Sí, sí. ¿Te puedes disparar? Voy a por él, ¿eh? Sí. Menos 36 menos de escudo. Está escondido, ¿eh? Se va por la derecha, por el fondo. Menos 34 menos de escudo. Ya no tiene escudo. ¡Reventado! Me ha roto el cristal, buena. Vale, aquí hay cosillas, ¿eh? No, el de arriba ha estado aquí, el de arriba ha estado aquí ya, ¿eh? Estoy mirando si hay gente por ahí, tío. Pero me resulta muy extraño que haya venido tan poca gente aquí. ¡Uh! Rabbit, lo que he visto ahí enfrente. ¿Ves, pía, aquello? Anda. En la parte izquierda de la lado. ¿Qué es eso legendario? ¿Ves, ves? Que te va a gustar. ¡Uh, copeta! Tío, creo que no hay nadie más, ¿eh? Aquí hay un montón de casas por lootear. Bueno, esta está looteada, tío. Si es que debería haber más gente, creo, ¿eh? Aquí en esta casa está el cofre. ¡Minipotis! Es perfecto. ¡Qué susto, loco! Sí, sí, sí. Voy a romper esto también, a ver, que no sé ni qué es. ¡Uh! ¡Acazul! Vale, pues yo diría que ya estamos, ¿eh? Esta casa... ¡Eh, gente! A la derecha. Ya mi skin. La misma skin que llevo yo aquí. Están ahí en la derecha, ¿eh? Pero esta casa no está looteada, tú. Esta van a tomar por saco. También te lo digo. Por donde estaba el gorila S, la estatua del gorila S, random, ¿sabes? Sí, el oso ese. Sí, o lo que sea. ¿Aquí hay un escudo de 50, Rabbit? Está subiendo por allí, tú. ¿Lo estás viendo, no? ¿Estás subiendo? No puedo decir saliendo. Igual habría que ir a por ese, ¿eh? Ahora me acabo de ver. Está mal orientada, ¿eh? Está intentando construir. No tiene pinta de saber cuál mucho, ¿eh? También te lo digo. Dos de menos 27. Otra más de menos 27, sin escudo. Nos está apuntando, ¿eh? Se va para la derecha, tú. Lo pillas. Que se vaya, que se vaya. Cuidado con el colega que he visto uno que se iba para la derecha con el paracaídas, ¿eh? Se va para la derecha el tío. Creo que se va al socavón ese, ¿eh? Pero yo estoy aquí. Si se va para allá... Lo tienes adelante, al desnivel. Vamos a ver, ¿qué intentas, amigo? ¿Cómo eres yo, coleguita? ¿Dónde está tu amigo? Vamos, indícamelo. Déjame, que le vaya la conga. Pregúntale dónde está el amigo. Mira, está haciendo que no. El tío. No. Que no, no. ¿Dónde está tu coleg? Como mola la llama esa. Tú viene por allí uno, ¿eh? Que lleva la misma skin que este. Ahora, venga. Hasta luego, conga. Ah, para ahí en lo de los piratas. Es Franky, vamos. Es un piratilla. Hay más gente aquí, ¿eh? Le he metido menos 99 a uno. Aquí hay otro, yo diría, ¿eh? Sí, tienes allá abajo a uno. Buah, no lo has dejado darle, loco. Lo tienes justo abajo. ¿Uno tumbado? El otro está aquí abajo, ¿eh? Lo veo. Ahí va, que fallo. En el 36 le he dado destino. Menos 102. ¿Qué hace con eso? Por morir. Había minis. ¿Has pillado algún mini por aquí? No. Ah, vale. Tiro la de mierda. Por favor, gracias. ¿Has looteado bien o no? Sí. Haciendo la conga. Aquí sobran botiquines, pero si aquí hay una escar dorada. ¿No la quieres? Ese no es el que he looteado yo. ¿Qué has looteado tú? Yo he pasado por aquí, pero aquí no hay escar dorada. ¿Cómo que no? Si la acabo de enganchar yo. ¡Eh! ¡Pero si este es un tío! ¿Dónde sale Stuba y Rabbit? ¡Me he quedado sin material! ¡No tengo material! Bailando las conga te has quedado tú todos los materiales. Rabbit, estás solo, ¿eh? ¡Ah! No tengo material yo, ¿eh? Lo veo jodido, sinceramente. Lo he matado. ¡Hala, que hizo otro equipo! Bueno, 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 bueno. Te lo remato, ¿eh? Sí, remato. Quiero pillar... ¡Le quito 44 en la cabeza! Quiero pillar yo las de estos, lo que no tengo. ¡Pucha! Nos piramos con grieta ahora, ¿eh? ¿Sí? ¡Pero ábreme, ábreme! No, estamos muy dentro, ¿eh? No, no, yo no me iría con grieta, ¿eh? Estamos muy dentro. Entonces, ¿cómo pillo con minis? Que vengan, que vengan. No igual que vengan. Hay gente ahí enfrente. ¿Dónde están esos que disparaban ahí a los risas? Me ha dejado la grieta, ¿eh? Había gente aquí disparando así como que a la viruleta, ¿sabes? Que le da igual. Tienes balas de pipa. Ahí está ahí la pistola esa con mira, tío. Igual te doy a ti el barret. ¿Quién es el barret? Tengo... No llevo sniper. Llevo la P90, pero si tienes balas, te lo agradecería. ¡Hostias! Toma, tengo unas pocas. Voy a tirar esto. Creo que con eso te sirve, ¿eh? Joder. Es que tengo que tirar la grieta, si no. Si no me quedo sin... Pero es que estamos muy dentro, tío. No sé, tirando la grieta es un poco rando, ¿no? Venga, pues ahora tírala. No, no, pero la he tirado de tirarla aquí. O sea, de no llevarla. Tírala de tirarla. Sí, hay gente con bolonchos ahí, ¿eh? Vamos aquí. Hay gente con bolonchos ahí, míralos. A ver. Ahí está. Ahí está. Menos 84. Hostia, que tengo una abajo, loco. Menos 84 a ese, ¿eh? Al de enfrente. Tenemos una abajo, ¿eh? En la caseta. Sí, es el colega de ese de ahí de enfrente. Le he metido... Le he metido bastante, ¿eh? No sé lo que tendrán para curarse, pero le he metido bastante. El de abajo no sé qué hace. Aquí tenemos un cofre. El de abajo me está intentando tirar el suelo. Spot 10.50, me lo he hecho, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Veas, 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 veas. ¡Hala! Menos 84 otra vez. El que te disparaba de lejos. Me aplastas, tío. El de lejos, menos 84 otra vez. Se ha metido en la bola. Le he reventado la bola. Me he tirado a la hoguera aquí, ¿eh? Menos 22 de escudo, le he reventado la bola. Ahora... Hay otro metido ahí dentro del cuadrado este. El que dispara ahora. Ahí dentro está. Está saliendo por arriba ahora. Va a intentar salir. ¡Toma! Le he metido la cabeza, tú. A la venga. Para que me vuelvas. Ahora coges y te metes con el byrabid. A la... Y le he metido menos 42 al otro mientras pillaba cositas. ¿A que estaba luteando al que he matado yo? A su compi. Hay que pirarse de aquí, ¿eh, Rubi? Yo puedo irme. Yo tengo lanzadera, ¿eh? Ven aquí, ven aquí. Tengo lanzadera. Vamos a comernos a ese. Vamos a comernos a ese señor. Pero... ¿Se ha pirado o dónde está, tío? Se ha pirado y ha dejado aquí lo del compi, tú, ni los restos. Hasta luego. Se está andando ahí abajo. Con los de arriba se da, tú. Pero este... Están dando los de la derecha. Menos 84. Madre mía, que headshot le he pegado, tú. Una bala random de esas. Le llega a dar al que le he metido headshot. Está ahí abajo, ¿eh? Pero cuidado de la izquierda y la espalda, tío. Y intento distraerlo, que me abro por la derecha. A uno le he metido headshot en gris, ¿eh? 84 le he quitado. Pua, hay otro en la torre de la derecha, tú. Sí, no le doy. Le fallo dos balas, ¿eh? ¿Cómo me disparan? Las ratillas. Pua, va a revivir, ¿eh? Se la está jugando. Pua, la cabeza le he vuelto a dar. Pero ya quién iba a revivir. No sé. Está el colega, ¿eh? Menos 42 en gris, me ha dado. Me ha dado, me ha quitado el escudo. Está justo al lado del colega. Menos 42 en gris le he dado, ¿eh? Está curando con hoguera, ¿eh? Voy para allá. Sí, cómelo, cómelo. Cómelo, te ayudo, ¿eh? Reventado a la hoguera. Le he dado 35 en blanco, me viene. Muerto. Gente allí dándose. Se dan bien, ¿eh? Se dan bien además, ¿eh? Con un lanza pepo se te venía de luz. Con un lanza pepo nos ponemos finísimos, chaval. Aquí tenemos un lanza pepo. Aquí le liamos un a esos. Cuidado a los otros, ¿eh? Un plátano por ahí, ¿eh? Menos 24 de escudo le he dado al plátano. Cuidado a los otros. Los veo. Muerto. A la pistola esta es que es clave, tío. Te lo digo, ¿eh? Con puntería esta pistola, tío. Y la térmica es... Eh... Barbarity, ¿eh? Estarán en esas... ¿Dónde están mis amigos? Es que igual están aquí dentro, ¿eh? Sí, o aquí en esta casa, ¿no? Tú, Rui, ven conmigo. Ven conmigo que no me gusta nada esto, ¿eh? Buah, estos son arbustos o algo. No lo sé, no lo sé. Tú ven para acá, ven para acá. ¿En esta car... Carchofla de aquí? No, aquí no hay nadie. ¿Dónde están las cartas? No sé, yo estoy disparando a los arbustos. Tío. ¡Mirad, dos bolas! Ahí va que no se aclara a subir, chaval. Están fuera zona, ¿eh? No me lo creo. ¿La has dado? Sí, sí. No, me he quedado fuera. Me he tirado a uno. Ahora tú lo tienes aquí abajo, ¿eh? Detrás, detrás, Frank. ¡Trickshot! Ojo al trickshot, ¿eh? Atento. Lo hago trickshot yo, no estome. Hay que darle sin apuntar, tú. Tú, qué barbaridad. Tú, lo de la pistola esta, chicos, es que es como... Como que lleva seis bots, ¿sabes? Si disparas bien eso con la mira, le das. Como no tiene ni caída de bala ni retardo ni nada. En plan, si apuntas al tío y disparas, le das. O sea, es mega clave. ¡Rabbit, victoria magistral! ¡Gracias!